No hay ninguna fantasía, no hay ningún tema de que por ahí se esté inflando alguna situación. Las cosas así o se se hace placer. Muy bien, pasamos a la estación. El otro punto es, escuché acá al ingeniero, al señor Gernotado y a la vez también a la vecina de Calabaja, que a veces cansa, duele y este tema de la compuerta de la Calabaja que fue inaugurado con bombos y platillos, fue de repente una de las compuertas, no sé si el funcionario vivía aquí en Mala o no sabía de repente cuál es la viabilidad o caudal del agua, pero también vine a su despacho, señora alcaldesa, y hablé con el funcionario de dicho entonces para poder, cuando está haciendo el enrocado el tema de la región, para poder tener un apoyo. Ahora, manifiesta usted que con el señor Iván o la gerencia del servicio público de dar apoyo acá a los vecinos de dicha compuerta o de dicho tema de callejón a línea, cuando tenemos una máquina malhorada, ¿cuánta es la capacidad de dicho tractor para poder mover un buen trabajo, o hacer un buen trabajo para que vaya en límite para que pueda ingresar nuevamente el agua? Ya que en tiempos de invierno, no voy a mentir acá el vecino, el caudal del agua baja en su totalidad. He visto sus trabajos que han hecho, yo he oído que le tienen que hacer hasta con plásticos azules, sacos de hormigón de la misma arena fina que hay dentro del río, pero cuando hay la crecida del río, el trabajo es en vano lo que ha hecho el factor humano de dichos agricultores. Entonces, este acá es un trabajo más o menos, si no me deja mentir el vecino, que nosotros no tenemos la técnica como lo tiene el señor Reglo, es un aproximado en una traversal de 40 a 50 metros para que pueda el agua tener su curso con normalidad y en todo el año. Asimismo, cuando tuvo la región, también nos propuso de poner una tubería de 36 pulgadas a más para que pueda, con el mismo arrocado por dentro, el agua va de frente a la compuerta, de dicho, cayó a la línea. Entonces, miren cuánto tiempo ha pasado, del año pasado que fueron las lluvias, este año que están pasando nuevamente las lluvias, habló de región, habló de persona, ha tenido que venir un vecino para que digan, vamos a ver. Bueno, entonces, tuvo conocimiento usted, señora alcaldesa, tuvimos problemas con el funcionario anterior, entonces, acá no hay que dilatar más el tiempo, acá hay que tomar los asuntos ya. Llega tiempo de invierno y los afectados son los señores de la escala baja, el tema de la agricultura, usted lo ve y para la foto, excelente, está muy bien, pero luego está muy mal, en una entrada que totalmente los vecinos en su momento quisieron botar todo ese muro. ¿Es verdad o no es verdad, señor? Es verdad. Y estuvimos, tuve que tener la invitación nuevamente del funcionario, para que vaya y corte ese tema comportadora y bajen, porque la compuerta era de un metro y medio, ¿verdad o no, señor? Y lo bajaron al piso. Entonces, ha habido un mal trabajo, señor alcaldesa. No, le impone, si a usted le incomoda que yo esté hablando, disculpe, ahí no me va a toser, muchas gracias. Disculpe. Entonces, acá hay incapacidad, señora alcaldesa. Gracias. Señor alcaldesa, por favor, guardar el orden, no se sale, estoy indicando concreto para que... Estoy hablando, cuando usted habla, nadie le molesta, señora alcaldesa. Pero concreto, señor alcaldesa, porque ya está pasando más de los tres minutos, pero no dice no que exista. Gracias, vecino, ¿ya? ¿Qué tal, vecino? Por favor, ¿pueden hablar el nombre del señor alcaldesa? Usted es reciente. Hago llamada al señor alcaldesa. ¿Qué cosa va a ser llamado? Hago llamada al señor alcaldesa. ¿Qué cosa? Señor alcaldesa. Realmente interno, encontrar formas de instalación de informes, claramente en el artículo cincuenta y uno menciona, los informes deberán ser breves y concretos, no podrían exceder de diez minutos, en esta estación no se han retirado de vale alguno, aquellos que por su naturaleza merecieran debate a solicitud de algún miembro del consejo se pasarán a la estación orden del día. Asimismo, con respecto a llamada de guardar el orden, el artículo cincuenta y nueve menciona, el alcalde o un regidor podrán interrumpir por una sola vez su intervención, cuando quien tiene el uso de la palabra lo concede expresamente por intermedio de quien dirige la sesión. En caso que el alcalde solicite la interrupción, será el consejo quien se lo autorice. Así mismo, en el artículo cincuenta y uno menciona, si en el transcurso de la sesión un regidor expresara palabras ofensivas o agrandiantes o mostrara un comportamiento inadecuado, el alcalde o el conductor del debate lo llamará en orden y solicitará el retiro de sus palabras. De no retirarlo o de no presentar excusas, el alcalde o el conductor del debate suspenderá la sesión por quince minutos. Reiniciada la sesión, el alcalde volverá y llamará en orden de mantenerla negativa, deberá abandonar la sala de la sesión. Caso contrario, deberá ser conducido por la fuerza pública. El consejo, con el voto de la mayoría de sus miembros ángeles, acordará en la suspensión del regidor ofensor de acuerdo a la siguiente sanción. Gracias. 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 Gracias.